Ok, me encuentro en la casa de mi patrón Esta casa que compró Prever Antes no existía esta parte baja, este es el nuevo subsol Era una casa muy vieja, el subsol era muy pequeño Solamente como para mantener algunas cosas Como el tanque del diésel para la calefacción El aceite para la misma Entonces esto que está aquí abajo lo hicimos nuevo Estoy en la parte baja de la casa Y esa es una de las habitaciones Todo es nuevo Estos serán los muros, estos palos Y aquí hay una escalera que sube Lo estoy viendo por la parte trasera Aquí será una gran sala Aquí hay otro salón Y este será un baño Este baño va a ser grande Por aquí va a ser la tina de baño Y justamente aquí se va a encontrar el boiler En este hoyo la taza de baño Y allá no estoy seguro que eso es chiproca Esto es la isolación que es una especie como de espuma Un polímero cubierto con aluminio Así es que toda la casa alrededor está isolada Eso es para mantener el calor o para mantener el frío Más bien es para mantener una sola temperatura o regulada No está ni frío ni calor Más calera Más calera Yo no daño un putazo Voy a ver a mi patrón Y aquí está Aquí hay más isolación ese es el chiproc aquí le llaman chiproc en español está la roca ya tiene pasta igualmente aquí hicimos muros de madera ya están isolados, antes de la isolación bueno aquí podemos ver un ejemplo es una especie de lana entre cada poste y después viene una cubierta de plástico lo mismo en el techo el techo tiene lo mismo prácticamente está cubierto el techo ahí viene Dominic, lo voy a saludar ¿qué pasó? ¿cómo estás? bien, gracias, ¿tú cómo estás? ¿qué es Canfé? es el chip vale, es el chiprocroc ok y entonces ya que casi, 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 casi voy a terminar de no sé qué en qué me quedé aquí está la lista de cosas que vamos a comprar ok ok bueno, en fin acá está todo cubierto me tengo que ir bye 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 bye